A menudo los hijos se nos padecerán, que se nos dan la vida satisfactiva. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuantocar a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan, con los ojos abiertos de pareja. Sin respeto a lo nadie, de las costumbres, y a los tiempos no asumir. Hay que domesticar, niño, deja ya de joder con la pelota. Y no, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Carga con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencones y nuestro poder. A veces nos parece que son de goma, y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas, sin saber lo felicidad y sin castigo. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones, con la leche temprana y en cada canción. Y no, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufra, que las agujas avancen en el reloj. Que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.